Pensaste que sin ti no viviría, que sorpresa te llevaste a ver que no, que no me afectó a Dios Me diste de esperar que un cobardeo de su tipo que se mueren por mi amor Te quisiste dar papel de lo importante, con ese carácter creo que nadie te aguantó y la corona se cayó Esa coronita de princesa que tenías nunca nadie te da a ver Con la cola enredadense las patas, tienes a darme lata pidiéndome perdón Lo lamento porque te mande el puesto, agarra un numerito y toma asiento por favor Me diste de esperar que te cae un arborrajo, para que aprendas a jugar con el patrón Te quisiste dar papel de lo importante, con ese carácter creo que nadie te aguantó y la corona se cayó Esa coronita de princesa que tenías nunca nadie te da a ver Con la cola enredadense las patas, tienes a darme lata pidiéndome perdón Lo lamento porque te le mando el puesto, agarra un numerito y toma asiento por favor En esa espera te dejaré un largo rato, para que aprendas a jugar con el patrón No, 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 no